¡Suscríbete! Para Coca, el siguiente para Nicolás Y el último para DG Si tú quieres un saludo en video, mándame un video Comprando con el código GorilaSovietico A cualquiera de mis redes sociales para participar Importante que si ustedes quieren un control profesional Pueden usar el código PATO En SkovGaming para un descuento Por último, suscríbanse y síganme en redes en los próximos 10 segundos para tener la PC Gamer de sus sueños Yo me suscribí y ya la tengo Así que yo que ustedes aprovecharía porque sí sirve Como pueden ver en el título Hermanos, skins de Marvel Zombies Que deberían de llegar al juego Estamos en la época más perra del año En la época de los Spooky Spooky Skeletons Y bueno, el universo de Marvel Zombies Es una aventura bizarra que creo que todos los fans Deberían de leerlo, si eres fan y no lo has leído ¿Qué estás haciendo hermano? ¿Qué haces viendo este video? Bueno, termínalo y luego lo vas a ver Pero bueno, en esta serie de cómics Podemos ver una versión alterna De los héroes y villanos de Marvel Y entonces, como les decía, se vienen épocas de Halloween Y me pareció interesante hacer un top Sobre algunos personajes que serían excelentes Como un skin dentro del juego Así como ya hemos visto skins tener una versión alterna de Halloween Como la futbolista zombie, por ejemplo Sería impresionante ver algunos de los personajes De Marvel Zombies en el juego Incluso, la historia de Marvel Zombies Es algo parecida a lo que ocurre en la guerra del Nexo En esta temporada en Fortnite Así que es bastante interesante No quiero darles más spoilers sobre ese cómic Así que si les parece interesante Y pueden buscar el cómic que cuenta todos estos sucesos Pues está increíble Se los recomiendo mucho Pero bueno, vamos a comenzar con el top Y le damos un pequeño repaso a estos personajes Y damos unos cuantos datos curiosos El primer personaje de Marvel Zombies Que yo creo que debería de tener una skin Y que ya la tiene Pero como todos sabemos Nunca nos lo van a dar como un estilo aparte Siempre que hay un estilo Que todos decimos La reputísima madre Que buen estilo Es excelente Que gran joya No lo venden aparte ¡Uy! ¡Mucho dinero! Siempre no lo venden aparte Nos dicen por 5 pesos más ¿Quieres agregarle papas a tu combo? Y tú dices Pues ya ni pedo Ya lo tengo Pero pues hay que hacer más grande el combo Estoy hablando de Black Widow Una de las mejores skins de Marvel Y que no ha regresado Espero que regrese Porque si no la tienes hermano Eres un pobre miserable Yo la tengo Y es de mis favoritas La ha usado últimamente ¡No manches! Pinche gente miserable Como se los prometí Y es una verdadera joyísima En el cómic Se come un perrito Así todos se están comiendo entre ellos Y ves a Black Widow Y te dice A mí me vale madre carnal Yo me voy a chingar un perro Un pinche hot dog Se me antojó Me voy a chingar un perro ¡Vaya, vaya! ¡Hijo de tu puta madre! Y como les digo Es una de mis skins favoritas de Marvel Que ya está en el juego Todos sabemos que Probablemente esta colaboración Y esto que les voy a vender en este top Jamás pase Pero si pasara Todos sabemos que nos lo venderían aparte Pero Black Widow sería Una verdadera chulada Importante aclarar esto hermanos Porque pues Probablemente nunca pase Hago predicciones de muchas cosas Pero esto es algo que creo que nunca en la vida vamos a ver Pero estaría facha En el puesto número 6 hermanos Deadpool Pero zombie Que Deadpool en sí ya podríamos decir que es un zombie Pero no es un zombie Porque se regenera Como Wolverine Ustedes me entienden Ustedes siempre entienden mis pajas mentales ¡Éxito! Hermanos El diseño Está Facherísimo Y también les recomiendo que vayan Y busquen el Funko Porque tiene un Funko De Deadpool zombie Que es una verdadera chulada Es un personaje que una vez más Ya está en el juego Ya tiene diferentes estilos Y una versión en zombie Estaría Perrísima El diseño No es algo impresionante Así que Si no lo fueran a vender Me gustaría que tuviera un precio Un poco más accesible Porque solo tiene la máscara rota Y se le ven sus dientecillos Y tiene ahí Babita verde ¿No? Los moquitos que a ti se te caían en la primaria Son los que tiene Deadpool en la boca En esta versión Una verdadera chulada de skin Y por eso están los puestos más bajitos Porque cuando no tiene tanto detalle Dije ¡Mué! Bueno Black Widow se chinga un perro Pero pues Deadpool es Deadpool Y es de los favoritos Así que tiene que estar Un escaloncito arriba ¡Ay! Como me cagan los pinches machistas Como tú ¡Machista, machista! Después En nuestro puesto número 5 Tenemos a un verdadero Rey De la facha Este es Así Un nivel de facha Comparable A la persona que está viendo este video ¡Es de más de 8 mil! Y que ya le dejó su like Ahorita que dije Que dijo ¡Ah, qué buen pedo! Pato me lo recordó Voy a bajar y le voy a dar like Porque es un tipo muy agradable Hagan de cuenta que el mismo nivel de facha Que tienen ustedes Lo tiene Cyclops Cíclope El cabroncillo Que lanza rayos Que en los cómics Es una verdadera piola Y en las películas Es todo un chico rudo Se va en carro Saca de paseo A las nenas ¡Qué rico los viste esos, no? Le dice al Quicksilver Así como de ¡Vete al carajo, Quicksilver! Yo soy El terror de las nenas Así que Todo un galán Todo un galanazo Toda una tormenta de facha Sale a la calle Y el noticiero dice Cuidado ahí, crack Tormenta de facha Porque el Cyclops Está en la calle Y un detallazo Que tiene En la serie de Marvel Zombies Es que tiene La jeta rebanada Incluso si tú ves Una imagen del cómic Tiene su huesillo ahí Hagan de cuenta Que como el de Falga Y solo que este No está partido a la mitad No es un cuerpo ahí Todo embarrado Este nada más Tiene cortada la cabeza Y puede lanzar sus rayos Mientras sostiene Su jeta En sus brazos Entonces imagínate Que vas por la calle Y te encuentras al Cyclops Zombie Y te dice ¿Qué pedo carnal? Y tienes que voltar Hacia abajo Hacia sus bracitos Y lo ves con su visor Y tira rayos Con su jeta en la mano Es lo más cool Y lo más varas Que he visto en mi vida Y se merecía Un puesto en este top Me hubiera encantado Y me encantaría Verlo en el juego Así que robenme las ideas Con confianza Con tal de que entre en el juego En nuestro puesto número 4 Les dije que había gente Más fachera Y les vamos a hablar De Ghost Rider Un verdadero crack Un crack que antes Andaba en la moto Y se aventaba sus trucos Era el even caníbel Pero del circo O sea Era una verdadera mamada Este personaje Y creo que es un personaje Que no muchos conocen Y entiendo que no lo conozcan Porque a ver En primera es un antihéroe Entonces las películas De antihéroes Solo triunfan Cuando es Deadpool Y por otra parte La película Es una cagada A mi me gusta Yo la disfruto Pero sé reconocer Cuando una película Es una verdadera cagada Aunque a mi me guste Y las secuelas Que tiene Son aún más cagada Que las otras Así que probablemente Por eso no lo conozcan O porque son muy jóvenes Pero yo les recomiendo Leer de este personaje Y ver la película Aunque sea una mierda Les va a entretener Pero no es una película Así muy grata De ver Pero aún así funciona Y el personaje Es una joyísima Tiene un pasado excelente Una historia excelente Y en el mundo De Marvel Zombies Tú dirás ¿Cómo pitos Una calavera El rey del infierno? Alguien que está poseído Se puede transformar En un zombie No lo sé Tú dime Pues resulta que tenía Un micropixel de carne Ahí lo mordieron Y huevos Que se me infecta el crack Así que es la manera Más estúpida De infectarse Pero pues Que cagado ¿No? Por eso está En el puesto número 4 Porque es un personaje Excelente Y aparte Se infectó Porque lo mordieron En un micropixel de carne Oye esa mamada Hasta tú te estás riendo Hasta tú que estás viendo Este video Dices ¿Qué mamada? Está diciendo Pato Pero no lo estoy diciendo yo Lo dice el cómic Y por eso Se lleva un puesto En esto Porque aparte El diseño Está excelente De verdad Que están viendo Muchos diseños En pantalla Muchas referencias Muchas cosas interesantes Y es una verdadera Joya de personaje Así que Debería de estar Y les recomiendo Que si les gusta Todo este mundo de Marvel Vayan a darle una vueltecilla Si no conocen al personaje Vale la pena Es un crack En el puesto número 3 Ya acercándonos al final A las piolas De las piolas Vamos a hablar De Silver Surfer Una skin Que ya está En el juego Pero que un estilo Zombie Y vaya estilo Zombie Estaría Piola ¿Por qué? Pato ¿Qué estás pensando? ¿Acaso Silver Surfer Es un personaje Que tiene un estilo Bien perro? Pues sí Hermano Porque tiene un detallazo Anda en patineta Sin cabeza ¿A poco tú puedes andar En patineta En plena condición Estamos en una misión Pero sin cabeza? Ah no puedes ¿Verdad hermano? Si entendieron esa referencia Y ese opening de caricatura Son unos verdaderos dioses Pero si anda así Anda así en su patinetilla Dando vueltas Por el espacio Sin cabeza La tiene ahí En su patineta O la pone en su mano Imagínate Podría hacer malabares Mientras anda en patineta Se podría poner en los semáforos Hacer ese truco Y hacerse millonario Claro Es un estilo excelente Y una vez más Tiene un Funko Que les recomiendo Que vayan a buscar Porque es una verdadera Joyísima Incluso Si tú te comes A Silver Surfer Te puedes hacer poderoso Eso se los recomiendo Que lo lean en el cómic Es un detallazo En resumen Se lo tragan Y tienen poderes Zombies Que se tragan A este güey Y les da sus poderes Imagínate Es como Kirby Es como Kirby Que se tragaba a los malos Y les daba sus poderes Ese cómic Es una verdadera joya Hermanos Quiero que lo vayan a leer Después de esto Y pues sí Es un gran personaje Un gran diseño Que me encantaría Ver en el juego Imagínate que incluso Cuando usas el glider Pudieras tener tu cabeza Ahí en el suelillo Que se la quitara Sería un detalle In game Que sería una verdadera Chulada Tú lo quieres ver Yo lo quiero ver Epic escúchame Hazme caso Haz esa colaboración Todos sabemos que nunca va a pasar Pero estaría interesante En el puesto número 2 La piola que no es tan piola De este top Estamos hablando De Carnage Uno de los personajes Más mamadísimos De Marvel Uno de los personajes Que puede que muchos no conozcan Y si no lo conocen ¿Qué pitos están haciendo De su vida? Spidey y Venom Se unen para vergueárselo Porque este güey Está muy mamado Y eso que Venom Ya está muy mamado ¿Por qué? Porque Venom Usa el código Gorila Soviético En la tienda Por eso él está así de mamado Ustedes deberían de probarlo también Pero les decía Es un personaje Excelente Que tal vez no tiene Una historia tan perra Es un alien Pero es Una verdadera Chulada De diseño Incluso Si no sacaran El modelo zombie A mí me gustaría ver Una skin de Carnage En el juego Así sea el estilo que sea Sea la versión que sea No me interesa Con tal de ver a Carnage En el juego Así que una vez más Epic Ustedes me están viendo Hagan mi sueño Realidad Es más gente Si lo ven mañana en la tienda Todos a comentar Que Pato lo predijo No la verdad no No hagan eso Pero sí Les decía Es un diseño excelente Y en su versión zombie Es todavía Más cabrón Si el dude Ya por sí solo Es una joya Y ya te da miedo Y dices Imagínate Que eso me salga En la noche Mientras estoy en el baño Y me muerda el culo Estaría horrible Imagínate una versión zombie Que te mordería el culo Y te quedaría verdecillo Ahí Estaría excelente Y es un personaje Que se merecía Un puesto en este top Y en un puesto De todos los tops De Marvel De personajes cabrones Porque es Uno de mis favoritos Y vale muchísimo la pena Que ustedes lean Un poquito más Acerca de él Así que Les recomiendo también Una serie de cómics Donde se verguea Venom Carnage Y Spidey Una joya Antes de cerrar Hermanos Vamos con menciones Honoríficas Y que si esta colaboración Se hiciera posible Fuera una realidad Algunas cosillas extra Que podrían estar Pero bueno Skins piteras Que podrían estar O que no mencioné Porque ya están quemadísimas Iron Man El diseño se me hace Una mamada Nada más está corroído Y ya Iron Man está quemadísimo Hermano ya Tú eres el cabrón Que se sientas de enfrente Y que dice que Iron Man Es su vengador favorito Hermano ya Ya basta Ya está quemadísimo Iron Man Puedes escoger A otro cabrón inútil Como Hawkeye Que hablando de Hawkeye Podrían poner Una mochila Que sea la cabeza De Hawkeye Porque como siempre Hawkeye Cuando no es Ronin Es un pinche inútil Que nada más estorba Y bueno En este cómic No es la excepción Porque no es Ronin Entonces como no está En su versión chingona En su versión Super Saiyajin Pues lo único que hace Es aparecer Y Magneto le corta la jeta Entonces podrían Agregar esa mochilita Algo así como La mochila de Sentinela Que ya está En el juego Estaría facha Podrían poner Una skin De Captain Marvel Que pues No la puse en el top Porque igual El diseño está Como medio apagadón Pero si está chido Igual Incluí a Wolverine Ya está muy quemado Ya está dentro del juego Ya tiene muchos estilos Sin duda alguna Está perro el diseño Pero pues como que Solo está corroído También Ultron Que puede que Iba a lograr un lugar Dentro del top Pero al final dije Eh Hay gente más facha Hay cosas más facha En este top Así que No Lo siento Ultron Tienes un diseño chingón Pero no Thor también Porque el diseño Que está en el juego No me gusta Entonces dije Probablemente La versión zombie Dentro del juego Tampoco me guste Pero lo mencionamos Porque es buena onda Y es gordo Y juega al Fortnite Ah mamoncita Así que Eso sería todo Por las menciones Y las cosillas extra Vamos con el puesto Número uno De este video Y en el puesto Número uno La piola de piolas Ponemos a Spidey A Spiderman ¿Por qué lo pusiste Pato? Porque es el favorito De la comunidad Estoy hasta la chingada De entrar a post De Fortnite Y leer ¿Por qué no sale Spiderman En la tienda? ¿Por qué no lo pusieron En el pase? Yo me acuerdo Que todos los comentarios Que recibí Cuando pregunté La opinión De este pase Es Estuvo bien Pero faltó Spiderman Medio mundo chinga Con que esté Spiderman Y yo les doy Fan service En este top Ese es un verdadero hombre Si Epic No se los da En la tienda Yo lo incluyo En el puesto Número uno En su versión De zombie Porque Spidey Es una verdadera piola Desapareció ¿No? Thanos lo hizo polvo Lo hizo así Arena para gatos Se cagaron en él Después de que se murió Pero pues bueno Es un gran personaje Es un super icono De Marvel Incluso si tú tienes El tomo número uno De Spiderman Te puedes comprar Como dos yates Y los pintas de Spidey Para que te acuerdes De tu tomo número uno De Spidey Pero bueno Es un gran personaje Que también tiene Un diseño cool Dentro del universo De Marvel Zombies Y lo incluimos En el puesto número uno Porque sé que es el favorito De todos ustedes Y tenía que estar Así que Fan service para ustedes No me den las gracias Y pues nada hermanos Espero que les haya gustado Este video Un poquito largo Pero con la información Suficiente Para que ustedes Se nutran un poco De la serie De Marvel Zombies Que les recomiendo Muchísimo leer Si encuentro Un link Donde lo narren En video Se los voy a dejar Porque sé que ustedes Puede que sean muy huevones Y no lo quieran leer Así que si alguien Se los narra Con efectitos especiales Yo les dejo El link En la descripción Si no lo encuentro Se me olvida Porque yo soy peor De huevón que ustedes Lo siento Lo van a tener que buscar Por su cuenta Pero espero que les haya encantado El video hermanos Es un placer Siempre comentar Para ustedes Los quiero mucho Si no tienen amigos Pato es su amigo Y recuerden apoyar Al equipo de trabajo Del Gorila Soviético Drip editando videos Y Pabrito Con las imágenes Y miniaturas Yo fui Pato Del Gorila Soviético Nos vemos en el siguiente video Adiós